Desde las funciones que ahora está obteniendo Microsoft Edge, nueva Microsoft Store, ahora sí está llegando a Windows 10, mejoras y correcciones en Windows 11, se revela la compatibilidad de las aplicaciones que tendrá Windows 11 SE y la aplicación de Your Phone, sí, estrena una nueva interfaz que se acopla al sistema operativo, esto y más, vámonos con esa intro, y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video, he traído a ustedes gracias a las magníficas y excelentes licencias de CDK Offer, ojo que quiero destacar lo siguiente porque CDK Offer está lanzando una campaña del 1 al 30 de noviembre, en el cual va a estar prácticamente ahí dando una excelente ganga de licencias para Windows 10, Windows 11, Office 2016, Office 2019, con el código de descuento exclusivo MTS20, que prácticamente lo encuentras abajo en la descripción, tiene aplicable prácticamente 30% de descuento en cualquiera de las licencias, así es que como he dicho, del 1 al 30 de noviembre, encuentra las licencias magníficas, totalmente genuinas, ahí en CDK Offer, como he dicho, son licencias totalmente originales, las puedes encontrar, aplicar directamente, agregar a tu carrito, realizar lo que es el pago, encontrar ahí tu licencia en el User Center, así es que ya lo sabes, te voy a estar dejando todos los enlaces ahí en la descripción y también en el comentario fijado, dicho esto, vamos a comenzar. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias, sección denominada como Windows Nuke, si ya les parece si nos vamos ya con la información, porque de primera mano, Microsoft Edge está obteniendo la integración de Office, más anuncios, más alertas y si, Microsoft, basado en Chromium, se ha vuelto más popular que Firefox, principalmente porque el navegador es liviano y ofrece un mejor rendimiento, características que sin duda se acoplan mejor al sistema operativo, el menú contextual o el menú ahí lateral de Microsoft Edge para las pestañas del navegador, incluirá una nueva opción llamada Nuevas Pestañas de Office, esta opción permitirá a los usuarios abrir aplicaciones en línea de Microsoft Office como Word, PowerPoint y también Excel, también aparecerá la nueva integración de Office, que no será exclusiva para los suscriptores de Microsoft 365, por lo que también podrás acceder a ella con una cuenta normal de Microsoft, por otra parte, en un hilo de Reddit, algunos usuarios expresaron su disgusto por el menú contextual inflado del navegador Chromium, vale la pena señalar que esto no es el único problema de Microsoft Edge sobre que los usuarios se han quejado y bueno, los tremendos anuncios dentro de Microsoft Edge que te están indicando que uses por defecto lo que es el navegador, que obviamente son ciertas alertas también que se están ahí acoplando, afortunadamente puedes descartar estas ventanas emergentes tocando el botón de X, pero esto no evitará que Microsoft moleste a los usuarios con demasiadas alertas y varios anuncios sobre utilizar su moderado navegador, por otra parte, ya hace unos días se había destacado que la nueva Microsoft Store estaría llegando a Windows 10 para algunos usuarios de manera paulatina, ahora ya esto se está volviendo cada vez más global porque en efecto Windows 10 comenzó a recibir la nueva Microsoft Store, con ello más aplicaciones y una mejor y nueva interfaz, aunque por ahora sin acts de Android, sí, y es que ya finalmente se ha destacado que se comenzó el despliegue de manera totalmente general, así lo ha destacado Rudy Heung, uno de los miembros de ahí, trabajadores en la parte de Microsoft Store, fue el encargado de anunciar por medio de su cuenta de Twitter que la nueva Microsoft Store ha comenzado a implementarse en equipos que aún estén usando Windows 10, y bueno, pues en resumen, la nueva tienda es ahora mucho más utilizable que la anterior, pero eso no nos debe hacer olvidar que por ahora no hay rastros de aplicaciones de Android, las cuales seguirán siendo totalmente exclusivas para Windows 11. Y por otra parte, Windows 11 está recibiendo más correcciones de errores para mejorar la confiabilidad del sistema operativo, y déjame decirte que justamente esto lo destaque a profundidad en el canal secundario, abordando que ya está disponible una nueva compilación para el canal Beta y Relay Preview, que justamente es la Will 22346, con correcciones para el explorador de archivos, centro de notificaciones, demasiadas soluciones a errores, así es que es tremenda las correcciones de errores, yo creo que es una de las mejores compilaciones que trae demasiadas soluciones, así es que enlace abajo en descripción, pero también lo puedes consultar en el canal secundario. Por otra parte, el menú contextual de Windows 11 finalmente está obteniendo un mejor diseño, y habría que destacar que sin duda Windows 11 ahora está ampliamente disponible para ciertos usuarios, y viene con muchos cambios y mejoras, habría que destacar que el nuevo menú contextual de Windows 11 es más grande y más fácil de leer o tocar que el de Windows 10, pero también es más lento y Microsoft está al tanto de todos los informes, el menú contextual rediseñado viene con iconos para acciones básicas como copiar, pegar, renombrar y eliminar, esas soluciones se perdían anteriormente en todos los comandos de aplicaciones de terceros que inflaron lo que es el menú clásico, y el menú contextual de Windows 11 oculta la funcionalidad que quizás desees en un nuevo menú, botón llamado mostrar más opciones, que básicamente abre el menú contextual clásico, sin embargo ese menú clásico tiene problemas de diseño y relleno, así es que pues están corrigiéndolo, este básicamente menú contextual original se incluyó en Windows 10, pero se ha actualizado con un nuevo diseño y se ve bastante limpio, se va acoplado más a lo que es el nuevo sistema operativo, en una vista previa más reciente vienen con algunos cambios importantes para aquellos que esperan lo que es un menú más rediseñado, en una versión futura de Windows 11 puedes esperar mejoras de rendimiento tanto para el menú contextual como también para el explorer.exe, y Microsoft también planea parchar fallas causadas por el explorador de archivos y la barra de tareas, y estas mejoras se incluirán en un futuro lanzamiento en un martes de parches, pues tendríamos que la aplicación de your phone o tu teléfono para Windows estrena una nueva interfaz, un nuevo panel inspirado en el fondo de pantalla del móvil, la aplicación de tu teléfono estrena mejoras, pero esto no solamente para Windows 11 sino también para Windows 10, una nueva interfaz que hace a la herramienta más atractiva visualmente al emplear la misma imagen de fondo como la que tenemos en el fondo de pantalla del móvil, pero con un efecto borroso o difuminado para no dificultar la lectura, la herramienta de your phone, de la que ya prácticamente he venido hablando durante mucho tiempo, viene precargada en todos los equipos de Windows 10 y Windows 11, y lo que hace es permitir el control desde el PC de llamadas, mensajes, contenido, multimedia y demás aspectos del teléfono Android que tengamos sincronizado, esto básicamente para dispositivos Samsung habría que sacarlo, y bueno a través de la cuenta oficial de Lumia, han descrito el nuevo diseño que tendrá your phone, se muestra lo que es el fondo del panel de la aplicación, un cambio de diseño en el feed de notificaciones en la parte izquierda, son cambios centrados en el diseño y no se perciben nuevas funcionalidades, en este sentido cabe destacar que ahora your phone se integra mejor a la apariencia de los equipos con Windows 11, al contar con esquinas redondeadas y una renovada paleta de colores, por lo tanto ya podréis estar encontrando los que son las pequeñas y primeras filtraciones a partir de la cuenta oficial de Lumia ahí en Twitter, así es que estaríamos viendo la mejor integración de las aplicaciones que se están acoplando al nuevo sistema operativo para que de esa manera luzcan de manera espectacular, y bueno después y ya para rematar este video de manera totalmente rápida, se ha revelado la compatibilidad de las aplicaciones de Windows 11 SE, que es el rival de Chrome OS ahí que lanzó recientemente o que anunció recientemente Microsoft, y un nuevo documento de preguntas frecuentes también ha revelado las diversas categorías de aplicaciones que serán compatibles con Windows 11 SE, según el documento Windows 11 puede ejecutar aplicaciones de escritorio Win32 como Office, aplicaciones para UWP, aplicaciones de filtrado de contenido, soluciones para realizar pruebas, aplicaciones de accesibilidad, aplicaciones de comunicación en el aula, diagnósticos esenciales, conectividad, navegadores, entre otros más, sin embargo Windows 11 SE no se enviará con Microsoft Store y los usuarios podrán ejecutar pues aplicaciones de web en un navegador como hecho Chrome, esto es muy común para las aplicaciones educativas y las aplicaciones de web, no van a requerir instalación en el dispositivo, así lo destacó Microsoft, no existe Microsoft Store para Windows 11 SE, por lo que los educadores de TI, por lo que los educadores de TI pueden controlar qué aplicaciones y herramientas descargan los estudiantes y bueno, de esta manera garantizar una fiabilidad en la educación, así es que es lo que se sabe, te voy a estar dejando hasta aquí toda la información, enlaces abajo también, importantísimo, recuerda darle like, suscribirte obviamente al canal, compartir este video, nos veremos hasta la próxima, Master Tutu Suena, y chao. 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 Gracias por ver el video.